Hay que ser claros en esto, y si le dijeron y la catalogaron como una persona limosnera, fue porque usted reprochó el plato que llevaba mucha cebolla. Si no lo hubiera reprochado, creo que no tenían por qué decirle eso. Mijo, a mí me duele. Me llevaron huevo con mucha cebolla picada. Yo cebolla como, pues muy poca, casi no. Yo siempre la molía en la licuadora. Yo cebolla, yo casi yo no como. Yo siempre fui molida cuando yo hacía de comer, y pues le echaba la comida. ¿Y cuál fue la reacción de usted en ese momento? Esa vez, pues yo me molesté, dije, pues es mucha cebolla, yo no como así, pero bueno. Y yo le comenté, creo a ella, que pues tenía mucha cebolla, ¿verdad? Y me dijo, la cebolla es buena para varias cosas. Sí, le digo, pero pues, yo es poca nada más. Ya después... Se la lleva una maestra, tengo entendido. Era maestra, ella me dijo, por eso yo le digo, yo te digo. ¿Y ella se esmeraba por llevarle comida de vez en cuando? Ella le tocaban dos días o hasta tres que iba, o cuatro. Yo siempre le daba las gracias, y pues yo se lo agradecí. Pero sin ninguna obligación le llevaba comida. Sí, ella porque salía de su corazón. Después le lleva el platillo con mucha cebolla, ¿y qué fue lo que dice doña Leti? Pues yo me molesté un poco, no te niego. Pero dije, pues yo tengo que comérmelo, es comida, y pues, ¿qué voy a comer? ¿Y qué le responde la maestra? Bueno, la maestra, como quien dice, me afirmó que lo que decían de mí, que yo era eso, una limonera, porque a mí no me gusta nombrarlo. Yo me siento muy mal, aunque mucha gente piensa o cree que pues sí lo soy, claro, porque yo no tengo. Pero pues no es para que pues, verdad, me lo digan, a mí me duele. Y ella dijo que pues era cierto eso. Pues no tenía, creo, ni por qué enojarme. Yo me quedé callada, y entre mí dije, pues tal vez tiene razón, porque yo no tengo ni una tortilla. ¿Y después qué sucede? ¿Al día siguiente volvió a ir la maestra? Cuando ella volvió a ir, yo le dije, mire, ya vienen otras dos señoras o tres, ya iban. Pues ya no es necesario, pues que vengan. Y pues yo le doy las gracias, y ya. O sea, es decir, que usted corrió a la maestra. No la corrí, nada más le dije eso, porque ella a veces, como te digo, es maestra, trabaja, tenía mucho trabajo. Le pidió de favor que ya no fuera a verla. Como quien dice así, le di a entender. ¿Le molestó a usted que le dijera limosnera? Pues un poco me molestó, pero yo le dije que ya no, como te digo, porque ya iban otras dos señoras o tres. Dije, ya tiene trabajo, yo ya no le quito el tiempo. La verdad, Jaime, pues sí me molestó, porque siento que es como una huiñación. Y pues sí quedé enojada, pero trato de olvidarlo y a veces que recuerdo, pues me da coraje. Pero estamos conscientes que usted no debió de haber actuado así. Nada más porque le pusieron muchas cebollas, plato. Sí, pero por lo otro también me molestó. Yo me siento muy mal, mi situación. Bueno, hay que ser claros en esto. Y si le dijeron y la catalogaron como una persona limosnera, fue porque usted reprochó el plato que llevaba mucha cebolla. Si no lo hubiera reprochado, creo que no tenían por qué decirlo. A mí me duele, por significante que sea la cosa, por pequeña, me siento muy dolida, muy lastimada, muy mal, muy mal. No hay palabras. Amigos, estamos con doña Leticia. Estamos conociendo un poco más de la vida pasada de ella. Y vamos a seguir platicando para comprender de mejor manera. Los invito a que no se pierdan los próximos videos. Yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo videito. ¡Gracias!